Adiós el cigarrillo. Los tres pilares para dejar de fumar, automotivación, apoyo familiar y abordaje profesional son los ejes centrales en la lucha contra esta adicción que cada año produce 40.000 muertes en Argentina. Pese a las innumerables campañas de prevención y concientización que se realizan en relación a las consecuencias negativas del acto de fumar, el cigarrillo sigue diezmando nuestras sociedades y genera una adicción aparentemente inmanejable para quienes lo consumen. Pero el fumar es una dependencia, por eso cuesta tanto abandonar esta práctica. El Ministerio de Salud de la Nación calcula que solo en Argentina mueren cada año 40.000 personas como consecuencia de fumar. La cifra cobra dimensiones aún más alarmantes a nivel internacional. De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud determinó que esta es la primera causa de muerte prevenible en los países desarrollados y también la causa más importante de daños de vida perdidos y o vividos con discapacidad. Las publicidades contra esta práctica no son del todo efectivas, por eso es fundamental que desde la familia, la comunidad médica y los gobiernos se apoye al fumador a través de mensajes positivos de aliento. Solo así y con el compromiso de todos se podrá erradicar el cigarrillo de la sociedad. Tratarlo a tiempo. El consumo de cigarrillos es el principal factor de enfermedad pulmonar obstructiva y cáncer de pulmón. Genera también enfermedades cardiovasculares que pueden llevar a la muerte. Sin embargo, se demostró que la mayoría de los riesgos son reversibles si se deja de fumar, especialmente a temprana edad. De hecho, quienes abandonan el cigarrillo antes de los 30 años de edad igualan los años de sobrevida que tendrían si nunca hubieran fumado y ganan 10 años de expectativa de vida. Los tres pilares de apoyo. Si pensás que el cigarrillo es solo un hábito, cuando en realidad es una verdadera adicción y como tal es una enfermedad que debe ser tratada con seriedad y bajo supervisión profesional, bajo la excusa de no quiero dejar de fumar, muchas veces se esconde una sensación de impotencia, de no puedo hacerlo. Existen tres pilares fundamentales para todas aquellas personas que quieren dejar de fumar. En primer lugar, la automotivación. En segundo lugar, el apoyo familiar. Y en tercer lugar, el abordaje profesional. Todo fumador tiene a lo largo de su vida uno o varios intentos fallidos hasta poder dejar el cigarrillo definitivamente. Muchos de estos intentos van de la mano de fórmulas mágicas que no hacen más que generar mayor decepción. Tener voluntad para dejarlo sigue siendo el método más empleado, pero apenas el 3% logra dejar de fumar de esta manera. Es una cifra insignificante que no hace más que confirmar que esta dependencia debe ser tratada con seriedad y acompañamiento especializado. El camino será de acuerdo a la situación de cada paciente, más o menos difícil, pero nunca imposible. Por la doctora Raquel Pendito, especialista en neumonología y responsable del programa de Dehabituación Tabáquica.